Buenas tardes, me llamo Ignacio Yepes, estamos en el Unipar Hotel, vamos a preparar un delicioso sangue de choclo con camarones. Vamos a empezar agregando el achote, seguimos con la cebolla, le damos el ajo, lo vamos a empezar a sofrir hasta que tenga su punto, alrededor de unos 30 segundos para incorporar el choclo. Aquí lo tenemos previamente licuado, ya tenemos listo nuestra base, vamos a seguir, vamos a incorporar el camarón. Vamos a incorporar la base del choclo que ya la tenemos previamente lista, con los últimos ingredientes tenemos con el comino, pimienta, sal y hierbita con cebolla. Tenemos listo nuestro sangue de choclo con camarones. Tenemos listo nuestro plato de sangue de choclo con camarones, los invitamos a degustar en el Festival Goyaquileño del 1 al 10 de octubre en el Unicafé de Unipar Hotel.